Estamos en las 11 y 8 minutos de la mañana, aquí en la sintonía de Radio Popular, Rey Ratiago. Hoy nos acompaña Idoia Mendía, secretaria general de los socialistas vascos. Idoia Mendía, ¿qué tal? El Gunón. El Gunón. Bueno, está la política un poco revuelta, ¿no? Sobre todo, claro, el otro día se quejaba su portavoz en el Parlamento de que el Pleno de Política General se había convertido casi en un monográfico de Cataluña. Pero es que no sé si hay otro tema de conversación ya, ¿no? Bueno, nosotros tratamos de que no se fuera todo a Cataluña porque creemos que en Euskadi precisamente hay muchas cosas por hacer que además tenemos que hacerlas en esta legislatura y especialmente en este curso político que iniciábamos la semana pasada con el Pleno de Política General. Así que tratamos de no hablar de Cataluña todo el rato, simplemente de dejar claro por contraposición que si en Euskadi el clima político es otro es precisamente porque los socialistas apostamos por acordar, por mojarnos en beneficio del conjunto de la ciudadanía, ¿no? Y afortunadamente eso ha permitido que la agenda de los ciudadanos, de las preocupaciones de los ciudadanos, que son el empleo, la economía, la sanidad, la educación de los hijos, esté en las prioridades del gobierno vasco, ¿no? Y eso es muy importante. De eso hablamos en el Pleno de Política General, ¿no? Y precisamente en Cataluña nadie se está ocupando de eso, ¿no? De las preocupaciones de los catalanes, sean independentistas o no, están en otra cosa. Bueno, ¿qué va a pasar el 1, qué va a pasar el 2 de octubre? Los socialistas creemos que la única salida es el diálogo, que es justo lo que ha faltado en todos estos años, ¿no? Y es la única vía en la que se puede encontrar puntos de acuerdo entre fuerzas políticas diferentes que hagan un ofrecimiento al conjunto de la ciudadanía catalana para seguir viviendo juntos. No hay otra. Creo que el Partido Popular, desde su mayoría absoluta en estos últimos cuatro años, ha ignorado la situación catalana. A su vez, los dirigentes catalanes han abocado al conjunto de la sociedad catalana a un camino de no retorno, ¿no? Les han llevado al abismo. El abismo es el próximo 1 de octubre y sobre todo es la ruptura que hay dentro de la propia sociedad catalana que está muy fracturada, ¿no? Nosotros venimos reclamando el diálogo y el acuerdo como único camino para encontrar una solución para seguir viviendo juntos, ¿no? Pedro Sánchez precisamente ha estado abogando ya en su anterior etapa como secretario general por el diálogo entre las fuerzas políticas hizo propuestas que el Partido Popular votó en contra. Afortunadamente, la labor callada que ha estado haciendo en estas semanas tanto con el Partido Popular como con otras fuerzas políticas como con el propio Partido Nacionalista Vasco ha permitido que tengamos éxito en el Congreso de los Diputados y haya salido adelante la mesa de diálogo, ¿no? Entre todas las fuerzas políticas para empezar a hablar de cómo reformamos nuestro modelo territorial en España para buscar un encaje territorial mejor para Cataluña y también, ¿por qué no?, para Euskadi, ¿no? Que pasará, lógicamente, por una reforma de la Constitución. Por lo tanto, diálogo y acuerdo y sí, que voten los catalanes, que voten, pero que voten un acuerdo, que sepan exactamente lo que votan, ¿no? Y que voten por la convivencia. Sí, bueno, aquí ya se decía, ¿no?, que ya no es un problema de la independencia, es un problema de la democracia en función de que no se les deja votar este 1 de octubre, ¿no? Eso no se les permite votar. ¿Cree que al final esto tendría que resolverse con esa consulta, una consulta pactada entre todos? Bueno. Para conocer qué es lo que realmente piensan los catalanes. Yo creo que la democracia no se puede reducir a un simplismo tal como que es meter una papeleta en una urna, ¿no? La democracia son las reglas que nos hemos dado de convivencia. Desde los mínimos éticos con los que funcionamos como sociedad, hasta todo el resto de leyes y normas que nos organizan nuestra vida económica y social y que nos permiten tener, bueno, pues un transporte público, una sanidad, una educación, en fin, todo eso es la democracia y todo eso funciona en base a reglas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que simplificarlo en una urna y una papeleta es no entender exactamente o no querer decir la verdad sobre qué consiste la democracia. Nosotros creemos que las consultas binarias de sí o no no conducen a nada, ¿no? Y a la vista está como están en el Brexit, en el Reino Unido, ¿no? Después de haber votado salir de la Unión Europea y ni siquiera saben cómo se hace eso ni qué consecuencias va a tener en sus vidas, ¿no? En la vida de las personas que viven en Gran Bretaña. Por lo tanto, nosotros lo que siempre hemos abogado es, primero, por no renunciar a la labor de la política y la política es, sobre todo, buscar acuerdos con el diferente, con el que piensa distinto a ti porque todos tenemos que convivir juntos en la sociedad y tenemos que mirar al futuro y ser capaces de decir que vamos a afrontar los retos que tenemos como sociedad, ¿no? Y que van a tener consecuencias en nuestros hijos y en nuestros nietos. Por lo tanto, esa es la primera responsabilidad. Busquemos juntos cómo podemos buscar unas reglas nuevas, si cabe, ¿no? Porque no hay que tener miedo a reformar la Constitución, que es la regla básica y que ella misma tiene también la fórmula para reformarse, para seguir viviendo juntos. Entonces, nosotros abogamos por buscar un acuerdo y para eso hemos puesto en marcha esa mesa en el Congreso de los Diputados un acuerdo entre partidos políticos y que ese acuerdo se explique a los ciudadanos de Cataluña y estos lo refrenden, si les satisface, con un sí y si no, pues con un no. El Partido Socialista, digamos que lo que quiere impulsar es un sistema federal, ¿no? Un Estado federal. Eso es prácticamente lo que plantean. Pero, ¿cómo cristaliza eso? ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, con un Estado autonómico como el que nosotros, por ejemplo, estamos desarrollando en Euskadi? Bueno, el Estado autonómico es lo que surgió de la Constitución del 78 y le faltan herramientas. Es como un sistema federal imperfecto, ¿no? No se atrevieron entonces los constituyentes a llamarle federal y le llamaron autonómico. Y entonces le faltan herramientas. A ver, las comunidades autónomas tenemos competencias unas más que otras y, por lo tanto, nos enfrentamos a problemas, ¿no? Problemas, por ejemplo, frente a Bruselas, ¿cómo juntas podemos tener una posición común en Bruselas? Bueno, pues nos falta el órgano donde decidir juntas la posición en Bruselas y ese órgano es el Senado. El Senado habría que reformarlo para que sería una cámara territorial donde las comunidades autónomas pudieran conformar la voluntad del Estado español que luego se defiende en Bruselas para beneficio de todas las comunidades autónomas. ¿O cómo mejoramos la coordinación entre las comunidades autónomas? ¿O cómo evitamos que todo el rato el gobierno central invada competencias autonómicas o las autonomías competencias del Estado central? En fin, bueno, ¿cómo organizamos mejor esto, no? Si es en definitiva, oye, arrastramos una experiencia de 38 años, ya sabemos qué cosas han funcionado muy bien y qué cosas han funcionado peor. Bueno, pues sin ningún miedo hay que afrontarlo. Todos sabemos muy bien dónde están las grietas. Bueno, pues vayamos a reparar el edificio, a mejorarlo y a ponerlo en el siglo XXI porque es verdad que la sociedad ha cambiado, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas cosas que se pueden incorporar. ¿Cómo le sonó, por ejemplo, lo que el otro día planteaba el Endakari de un sistema confederal? Bueno, la confederación ha demostrado en el mundo actual que no existe, ¿no? Porque solo existe un Estado confederal que es Suiza y es solo de nombre, ¿no? Porque de facto es un Estado federal. Por lo tanto, yo creo que yo le invité al Endakari, le escuché muy atentamente sus aportaciones a título personal y le invité a que las hiciera llegar a la ponencia de autogobierno que es donde, bueno, los grupos parlamentarios tenemos la obligación de estudiar todas, acordar y, bueno, sacar adelante una reforma del Estatuto dentro de la legalidad y por los procedimientos establecidos. Es un reto, ¿eh? Pero, bueno, yo creo que estamos decididos a afrontarlo en esta legislatura. ¿Y creen que va a salir un acuerdo allí? Los socialistas, desde luego, vamos con voluntad de buscar acuerdos, de buscar puntos de encuentro, porque es verdad que somos la única comunidad autónoma que queda en España con el Estatuto de Autonomía sin reformar. El mundo ha cambiado mucho desde el año 1979, así que necesitamos un Estatuto moderno que nos ponga a Euskadi en el siglo XXI, que nos dote de herramientas nuevas para que desde los gobiernos se pueda defender mejor a los ciudadanos y, sobre todo, y muy importante, y para eso no ha hecho falta transferencias, para consolidar de una vez y para siempre los derechos que hemos conquistado los vascos en estos 40 años de autogobierno. Y estoy pensando, fundamentalmente, en el derecho a la renta de garantía de ingresos, que es un orgullo de este país, y en el derecho a la vivienda, que es un derecho recientemente conquistado también por los vascos. Bueno, pues eso yo creo que tenemos que ponerlo como horizonte y, evidentemente, todos dejaremos cosas, pelos en la gatera, ¿no?, como se suele decir, porque para eso son los acuerdos, ¿no? Los acuerdos entre iguales, entre las personas o los partidos que piensan parecido, pues no son los realmente valiosos. El Estatuto del 79 sí ha servido durante tantos años, es precisamente porque fue un pacto entre vascos, entre vascos que pensábamos distinto, y a su vez fue un pacto de los vascos con el resto de España que nos ha permitido vivir juntos en estos 40 años. Bueno, yo quiero renovar ese pacto, refundarlo, ¿no?, y conseguir un pacto por otros 40 años. Bueno, lo de dejar pelos en la gatera está claro. El Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco llegan a acuerdos. Lo que pasa es que luego es cierto que tienen que dejar acotaciones al margen diciendo, bueno, este terreno cada uno que se lo maneje como pueda, ¿no? Y, de hecho, pues bueno, se quiso ver cómo chirriaba cuando miembros del Partido Nacionalista Vasco y miembros de las instituciones iban a la manifestación de Gure Escudagó, ¿no?, por ejemplo. Pero cada uno tenía su terreno, ¿no? Sí, sí, lógicamente tenemos... No les hizo gracia a los socialistas, por ejemplo. No, a ver, yo respeto mucho el ámbito de los partidos, igual que espero que respeten el ámbito del Partido Socialista. Lo que pasa es que yo creo que las instituciones y las personas que representan a la institución representan a todos los ciudadanos y gobiernan para todos los ciudadanos. Por eso creo que hay que ser más cuidadoso a la hora de acudir a manifestaciones. Bueno, pero lo llevan bien. Las relaciones son... Nosotros, desde luego, creo que la situación que hay hoy en Cataluña nos refuerza en la idea de que la apuesta que hicimos hace unos años fue la apuesta acertada y que, desde luego, el compromiso que yo alcancé con los vascos cuando me presenté como candidata en Dakarí, de que iba a poner toda la carne en el asador para construir juntos Euskadi y que ningún voto que me confiaran lo iba a destinar a otra cosa que no fuera la agenda social de los ciudadanos. Bueno, yo creo que está dando sus frutos. A la vista está que el clima político en Euskadi es mucho mejor, que las instituciones funcionan, que se preocupan de las prioridades de los ciudadanos y eso es lo más importante y me produce un profundo orgullo. Pero tiene dudas que en este ámbito, por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco se deslice por otra pendiente. Bueno, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi tenemos acordada una hoja de ruta de cómo afrontar la reforma del Estatuto y creo que eso es muy importante y hay que ponerlo en valor. Por lo tanto, el procedimiento lo tenemos acordado. Es verdad que somos dos partidos distintos que pensamos distinto en algunas cuestiones referidas al autogobierno y en otras pensamos muy parecido. Bueno, pues está ahí la cuestión. ¿Cómo somos capaces, un partido y otro, en dejar a un lado algunas de nuestras reivindicaciones para buscar el terreno del acuerdo, no? Como se hizo hace 38 años. Bueno, pues a ver si somos capaces en esta legislatura. Bueno, este fin de semana además llegó un congreso importante para los socialistas vascos, no? Se van a juntar más de 400 delegados precisamente para hacer el otro día a la hora de presentarlo en el frontispicio se ponía garantía de izquierda. ¿Es posible mantener esa garantía de izquierda con un pacto con el Partido Nacionalista Vasco? Sí, claro, precisamente por eso, porque estamos en las instituciones y estamos garantizando que se están haciendo políticas sociales, políticas solidarias con el que más sufre y que estamos abordando esos retos que van a garantizar que las próximas generaciones puedan seguir teniendo este estado de bienestar que hemos creado en Euskadi, que es algo digno de preservar. Nos han dicho que van a presentar algo novedoso, ¿no? En el planteamiento, en los planteamientos generales. ¿Es posible ya presentar algo novedoso? Bueno, siempre hay que estar preparado, ¿no? Y creo que como la sociedad ha cambiado mucho y estamos asistiendo cada día y cada vez se va a ver más a una revolución tecnológica que nos va a cambiar la vida radicalmente, los socialistas estamos obligados desde la socialdemocracia a dar respuestas a las personas que les va a tocar vivir ese mundo, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en todo el fenómeno este de las plataformas que hay gente que trabaja para ellas, como Uber, ¿no? Bueno, pues son trabajadores cuyos derechos laborales casi son inexistentes, ¿no? Tenemos que dar respuestas a esos trabajadores porque esas plataformas están y por lo tanto, en tanto en cuanto están, nosotros tenemos el deber de responder, ¿no? Y de garantizar los derechos a los trabajadores. Bueno, pues esas cuestiones son las que tendremos que abordar desde la izquierda para dar una respuesta. Y el gobierno vasco está dando respuesta a otras realidades, más allá de las plataformas, teniendo en cuenta cómo tenemos una crisis ahora, no voy a decir una crisis empresarial, pero sí de empresas que son punteras, relevantes. En Euskadi tenemos una industria muy potente, muy puntera, tenemos empresas líderes mundiales y al mismo tiempo tenemos, porque somos un país con una larga historia de industrialización, fuimos de las primeras regiones de España en ser industrializada, lógicamente tenemos sectores maduros, ¿no? Y a esos sectores maduros, bueno, pues el gobierno les acompaña desde sus herramientas, que las tiene, pues algunas de carácter financiero, otras de asesoramiento, otras de consultoría, para ayudarles a adaptarse a los nuevos mercados al tiempo que se generan nuevos nichos industriales, ¿no? En esta nueva sociedad en la que estamos, ¿no? La revolución tecnológica, la industria 4.0, todo lo que tiene que ver con el empleo biosanitario, el empleo verde, mientras todo eso crece y desde el gobierno se ayuda a que crezca con el plan de industria que hemos aprobado recientemente, es verdad que tenemos sectores maduros a los que hay que ayudarles, pero también es verdad que tienen que tener un proyecto empresarial serio, ¿no? Y en algunos casos hemos observado que en los últimos años lo que ha habido ha sido una mala dirección desde la gestión de las empresas, ¿no? Pero sí, estamos comprometidos con sacar adelante a esas empresas. Lo que pasa es que el gobierno, cuando a través del Endacari dijo que podía entrar en una participación del 5%, si había un proyecto viable, hubo un montón de empresas que levantaron la mano, ¿no? Y diciendo, a ver, yo también si me toca a mí. Lo digo porque no es un poco arriesgado tomar decisiones de esas características. Bueno, el Endacari lo que dijo es que existe esa posibilidad, ¿no? Pero lo primero que el gobierno tiene que saber antes de nada, no solo para tomar una participación en una empresa en concreto, sino también para concederle una ayuda o un aval, por ejemplo, ¿no? Porque la política de aval es que fue una política que se puso en marcha con el gobierno socialista de Pachi López, es una política que ha dado buenos frutos. Tú tienes que tener un proyecto empresarial e industrial serio y viable. Y el permiso de Europa. También, lógicamente. Claro, hay que anunciar a Europa para que Europa dé permiso. Por lo tanto, bueno, no se puede poner el dinero público de todos los contribuyentes vascos en cualquier proyecto. Tendrá que ser un proyecto tractor y con garantías. Bueno, voy a volver al Congreso, al Congreso del fin de semana, que va a ser muy tranquilo y plácido al principio sobre el papel, ¿no? No hay problema alguno. Que, por cierto, va a estar Pedro Sánchez también y estará Miquel Iseta. Sí, sí. Es verdad que es un fin de semana complicado porque el domingo, el día uno, es el día que las instituciones catalanas han convocado la consulta ilegal, pero es verdad que Pedro quiere estar en Euskadi acompañándonos a los socialistas vascos y Miquel Iseta, al que queremos mucho y nos sentimos muy cercanos, pues también va a estar con nosotros porque Miquel es un gran admirador del acuerdo que hemos alcanzado aquí en Euskadi y que ha permitido que se pueda vivir un clima político de estabilidad y sosiego a diferencia del clima que se vive en Cataluña. Sí, desde luego, ahora no tiene nada que ver, ¿eh? No tiene nada que ver. Que, por cierto, también dentro de este Congreso entra otro capítulo porque ahí sí que van a hacer una especie de reflexión, un recuerdo de lo que sucedía aquí hace unos años, ¿no? Cuando ETA estaba en activo porque vendrá José Luis Rodríguez Zapatero, Alfredo Pérez Rubalcaba, Pachi López estará presente y Jesús Eguigure en una mesa redonda, ¿no? Sí, queremos hacer una mesa entre aquellos que protagonizaron el fin de ETA, ¿no? El cese definitivo de la violencia terrorista porque creemos que han pasado suficientes años como para hacer un balance del hito tan importante que supuso en este país el cese definitivo de la violencia, ¿no? Que nos ha permitido hoy, bueno, pues tener un clima de convivencia mucho mayor en Euskadi, poder hacer política en paz y tranquilidad y aquello se protagonizó por dos presidentes socialistas, ¿no? Uno en Ajurianea y otro en Moncloa y queremos, bueno, pues conocer un poco los entresijos que nos pueden contar Alfredo, Jesús Eguigure que estuvo, bueno, pues metido de lleno en las negociaciones y Pachi López y José Luis Rodríguez Zapatero que además es el primer acto al que viene el presidente Zapatero después de haber abandonado a Moncloa. Además teniendo en cuenta, bueno, todavía es un capítulo no cerrado, ¿no? Porque ETA es una organización que está pensándoselo por decirlo de alguna manera, vamos, ¿no? Pero lo más importante lo más importante lo que realmente ha cambiado la vida a los vascos fue el cese definitivo a la violencia a partir de aquel día ya Euskadi es otra Sí, sí, no ha cambiado Ha cambiado totalmente Evidentemente ETA no ha entendido nunca nada, ¿no? Llegó tarde el cese definitivo a la violencia porque cuántas muertes tan inútiles de tantos compañeros y tantas personas, ¿verdad? Y también llegó tarde el desarme que tuvo lugar la Semana Santa pasada y llegará tarde también su disolución como organización pero es lo deseable y es lo que le pedimos los socialistas todo el rato, ¿no? Que desaparezca como organización porque los vascos no necesitamos ninguna organización terrorista que nos tutele somos mayores de edad y queremos hacer política sin miedo y sin velos Pero sí es cierto que nos quedan todavía flecos por resolver y no me refiero solamente a que la propia organización diga que lo deja porque en principio parece que es una organización ya disuelta por decirlo de alguna manera Sí Pero sí que es cierto que quedan cuestiones todavía relevantes de por medio La propia izquierda Berchale pues bueno coge la bandera lógicamente de los presos porque estaba en su ADN también y esos son asuntos que tarde o temprano tendrá que resolver esta sociedad Gobierno Vasco Gobierno Central quien fuere Sí, bueno nosotros estamos trabajando en una propuesta también para el Gobierno de España que lógicamente a él le compete sobre cómo se puede conseguir la resocialización de los presos de ETA para que cuando salgan de la cárcel puedan reinsertarse en la sociedad y desde luego no sentirse orgullosos precisamente del daño que le han hecho a Euskadi y al conjunto de la sociedad española Por un lado eso es competencia exclusiva de cada preso cada preso tiene que tomar esa decisión de emprender el camino de la reinserción pero nosotros sí creemos que facilitaría mucho esa reinserción que los presos estuviesen más cerca de sus familias y de sus entornos porque se darían cuenta de lo mucho que ha cambiado Euskadi que la Euskadi por la que ellos mataron nunca existió más que en sus cabezas lamentablemente y que tienen que reconocer que han hecho mucho daño y tienen que bueno entender que tienen que reinsertarse entre nosotros de una manera normalizada Bueno no sé si esa reflexión saldrá pero usted es la moderadora de la mesa redonda va a ser la moderadora Bueno cuando José Luis Rodríguez Zapatero era presidente y robó al caba ministro estaba la vía en anclares y se inició el acercamiento de los presos de aquellos que iban reconociendo el daño causado y que expresaban su voluntad de reinsertarse Bueno pues este es el recorrido que luego seguiremos lógicamente ya también este fin de semana en ese octavo congreso de los socialistas vascos y esperaremos a ver qué es lo que se resuelve después de ese fin de semana que eso va a ser trascendental porque el congreso acaba por la mañana del domingo pero la resolución que tiene que resolverse en Cartagena será ese día es el mismo día Vendrá del diálogo solo vendrá del diálogo del diálogo y del acuerdo entre los partidos políticos sin exclusiones y sin que nadie se esconda detrás de los ciudadanos tenemos que ser valientes Y doña Bendía Secretaría General de los Socialistas Vascos gracias por estar con nosotros A vosotros Escarri Casco